¿Qué es la ley de tránsito? Existe una reforma a la ley de tránsito en la cual ya transfieren las competencias, esta es una carta de intención en la cual la ciudad de Quito acepta esta transferencia de competencias y lo que tenemos que ir trabajando en esta hoja de ruta en la cual vamos a tener nosotros la competencia de poder emitir tanto las placas como las licencias a futuro. Desde hace dos semanas hemos tenido la visita de dos importantes municipios a la Agencia Nacional como es el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, a quienes les hemos planteado este reto, esta invitación desde la Agencia Nacional de Tránsito para poder asumir el tema de las competencias de la entrega de placas. Quito estará primero a nivel nacional en poder ya tener esta administración, distribución y fabricación de placas de manera directa. Esto va a conllevar a que reduzcamos en lo que más se pueda vehículos sin placas.